hola qué tal mis amigos muy buenas tardes hoy en esta ocasión quiero presentarles un vídeo bastante bastante curioso si ustedes amantes 100% de lo rústico aquí le muestro algunas cosas y todo sirve como para decoración de su casa aquí vemos una especie de guarache con todo y pie ahí se le ven los dedos en la punta esto es labrado en piedra aquí le presento la cara de una figura no sé cómo decir prehispánica de nuestros antepasados pero es una figura que está labrada hecha a mano aquí de la imaginación de uno de los artistas de esta casa así es que todo sirve todo sirve si usted lo que quiere es decorar su casa de una forma rústica todo sirve desde una piedra hasta un tronconcito así curioso todo esto es bonito y bastante rústico unas piedras piedras de molino molino de nixtamal o simplemente de maíz unas pilas de agua hechas de piedra así para que los pajaritos el gato puedan beber así pues con un poco de imaginación puede encontrar usted figuras aquí vemos una piedrita donde asemeja la silueta de la virgen de guadalupe aquí otra cabeza labrada en piedra cantera también bastante bastante curiosa y muy interesante así bueno pues nuevamente si a usted le gusta decorar su casa su jardín pues mire lo puede hacer de esta forma para mí esta persona que hace esto pues es un gran artista ojalá y un día se quiera dar a conocer así es que si a usted le parece interesante va por el monte encuentra piedras así raras pues recójalas sirven para decorar el jardín hasta una piedra poma se ve ahí mire y y y y y y y y Pues la verdad es, a mi me parece interesante, se ve bonito, mire esta piedra que curiosa, parece como si estuviera hecha de puros pedacitos de piedra, pero así está la piedra, no es que nadie la hizo, es naturaleza pura. Esta piedra también que es bastante curiosa, tiene como pedernal encima, pero como si se lo hubieran aplicado con mezcla, pero es natural, y mire esta piedra que la partieron en dos más, y nos dio esa imagen en medio, así de bonito está, y así es lo natural, ojalá les guste. Les sigo mostrando curiosidades, miren nada más esta piedra también, al final como cambia el color, aquí otro pedazo de piedra poma, esta piedrita que tiene también ahí como especie de hoyitos, figurita, no sé, a ver si usted le saca parecido con algo. Miren, no terminamos de sorprendernos con lo que vemos aquí, como se junta todo lo natural, y puede ser usado para decorar los jardines. A mí particularmente me llama mucho la atención esto, miren nomás que bonito, parecen cenotes, pero pequeños en una piedra, miren son cenotes, vea usted que bonito el agua está ahí abajo, así es que en una piedra, par de cenotes, miren nadie los hizo, así está la piedra, así es, es naturaleza viva, ojalá que le encante mi video, nos lo comparta, se suscriba a mi canal, donde humildemente, bueno pues le deseo lo mejor de lo mejor. Guau, 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 miren nomás, miren que bonito, eh, esto es la naturaleza, anímese usted y salga al campo y consiga este tipo de piedras que se ven bastante bonitos, espectacular y que adornan su casa. Y miren nada más, eh, usted dígame si estos muchachos no son unos artistas, esto está labrado también en cantera, es una cabeza mexica tal vez, ahí sí que no sabría explicarle, no soy muy bueno para la historia, pero lo que sí le digo que esto es simplemente hermoso e increíble. Otra cabeza igual, labrada también en piedra de cantera, bastante, bastante, eh, muy bonito. Aquí le muestro también esta piedra curiosa, que no es fácil, si usted las encuentra, lógico que pesa traerlas hasta su casa, hasta su hogar, pero qué bonito adornan, en lo particular me encanta. Y bueno, ya, ya para terminar mi video, tarán, aquí le dejo lo mejor, lo mejor, esta imagen de la Virgen de Guadalupe, labrada en esta tremenda piedra, dígame usted, si no es hermoso. Así es que con esto me despido, si le gusta mi video, compártalo, suscríbase a mi canal, denos me gusta, si es que le gusta, y si no, pues, Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Aquí lo dejo, pues, con esta hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Buenas tardes.